El hacker que me robó mi cuenta me llama para insultarme y termina pidiéndome PEP para devolvérmela ¡Deja tu like! Aprovechando que estamos en esta cuenta botsita, el día de hoy nos vamos a aventar un solo versus escuadra Y es que ahora mismo estamos en orégano Entonces eso significa que vamos a estar emparejando con puro botsito y les voy a quebrar el hocico Así que bueno, vamos a darle a lo que te truque chencha Nos metemos en escuadra y le desactivamos el emparejamiento Ahora sí, duro contra el muro, macizo contra el piso Voy a intentar quebrarme a todos ¡Ey, ey! ¿Con los maipers cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí en una partida de clasificatoria Y como ya les dije, andamos para ver sus escuadras a la madre Y cayeron como 7 mil A ver, aguanten Bien, tenemos que lutear de una No, esto ya valió cacahuate Esto ya valió cacahuate He escuchado como a 7 Creo que... ¡A tu casa, perro! ¡Vámonos! ¡Hijo de tu madre! ¡Rematara! ¡Rematara de una! Ok, a ver, nos llevamos su auge Porque con esta pego más duro que nunca Ni siquiera luteé bien al compa A ver, aguanten ¡Vamos! ¡Hijo de su madre! ¡Casi me quedaron en los hijos! ¡Perfecto! ¡No te pases de lanza! ¿Cómo sobreviví a eso? A ver, ok Hay demasiado ¡Rubalo, perro! ¡Rubalo, hijo de tu madre! ¡Uy! Creo que viene uno por acá ¡Aguanten un segundo! ¡Concentrancia! ¿Dónde están estos perros? Tengo uno por atrás, eh ¡No manches! ¡Alcanzo a escuchar a alguien por aquí! A ver, luteamos a esta compita Al 100 por... ¡Eh! ¡Escucho uno por aquí! ¡Hijo de su madre! ¡La pinche madre! ¡Vaya, perro! ¡Vamos! ¡Le reventé el carro! ¡Perfecto! ¡Para tu casa, perro! ¡No! ¡La partidaza que estamos sacando ahora mismo! A ver, déjame lo remate ¡Asesinato cuádruple! Muy bien ¡Sí se puede, hermano! ¡Sí se puede! ¡Es hora de reparar el chaleco! ¡Porque si no, esto ya valió cacahuate! ¡Ay! ¡Miren! ¡Aquí hay un... ¡Oiga, su madre está paradito! ¡Para tu casa, animal! ¡No te pases de lanza! ¡Ahora mismo llevamos como cuatro! ¡Sí, llevamos cuatro kills! ¡Digo, como cuatro! ¡Pero! ¡Ok! ¡Dominando! ¡Rematada! ¡Perfecto! ¡Yo creo que había como unos 70 más por aquí en la partida, eh! A ver, ¿no se alcanza a ver más gente? ¿Necesito yo lutear? ¡Oh, la madre! ¡Sí hay más gente! ¡Ole, perro! ¡Ole, perro! ¡No! ¡Uy! ¡Casi me... ¡Casi me quiebran los ecos! ¡Casi me... ¡Casi me quiebran los ecos! ¡Madre, madre! ¡Casi me quiebran los ecos! ¿Bueno? ¡Hola! ¿Quién habla? ¿Qué pasó? ¡Imparable! Pero ya escuché tu voz de cepillo, entonces... Confirmo que eres tú, puto vendido de mierda. ¡Eh! ¿Quién habla? ¿Por qué hablas así, animal? ¿Por qué me hablas así tú primero? Tú me estás hablando, animal ¿Por qué me hablas así? A ver, en primera ¿Quién te pasó mi número? Y dime quién eres porque si no te voy a colgar ¿Tú te andas haciendo pasar por Anonymous o qué? A ver, a ver, a ver Según tú, bueno, ¿qué quieres? Primero que nada, dime, dime qué quieres Porque está ocupado ¿Esto qué? Esa la pudiste sacar de algún video, ¿o qué? Mira, a ver Te voy a mandar un mensaje Ahorita mismo A mí, a mí muestra mis pruebas porque si no te voy a colgar Mira, tienes cuatro segundos para mandarme algo si no te voy a colgar Uno Dos No, no, pero, pero qué A ver, ¿cómo agarraste mi cuenta? No te conviene burlarte de mí Eres una pinche rata Eres una pinche rata Hasta estoy temblando del coraje Pero, ¿cómo tienes mi cuenta? Pues, eres una persona que es muy fácil de saquear, la verdad Porque tenía un correo hace un tiempo Ajá, ajá No me esperaba que entradas y la tengo ahorita Y también la ha conocido en tu Facebook Y tengo ahí la Facebook y tu cuenta de... Mira, mira, yo ya estoy hablando con Garena para recuperar esa cuenta Así que... ¿Qué piensas hacer tú, animal? No creo que la pueda recuperar para empezar Porque le cambié los datos Todo le cambié Número Correo Entonces, lo veo muy imposible Que Garena te pueda ayudar El mismísimo dueño de Facebook te podría ayudar, hijo de tu puta madre Ajá, hijo de tu puta madre ¿Me estás diciendo? Mmm, muy bien, ¿eh? Mira, tú no sabes lo que te voy a hacer a ti Te voy a buscar y vas a ver lo que te voy a hacer Así que no te conviene que te metas conmigo, bro ¿Me estás amenazando? ¿En serio? ¿Sí? ¿Me está mal? Josia, solo ponte a pensar una cosa En ese Facebook tenías una foto de tu cara Conozco tu cara, un sniper A ver, ¿tú son imágenes de huevos o qué? ¿No son imágenes de huevos o no? Sí, 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 pero... ¿Qué quieres? A ver, primero que nada, ¿para qué me hablas? Para pedirte Una cantidad de mi mente, ¿no? Vamos a hablar de dinero tú Ah, ¿quieres que te compre mi propia cuenta? Tu cuenta y tu privacidad y tu cara No te han propuesto el mes, ¿no? Yo solamente te pido Dos mil dólares Dos mil dólares por mi cuenta y mi cara Bueno, a la cara Te tengo otra propuesta Quiero que sea un poquito más interesante Y quiero aparte también humillarte Pero, ¿cómo? Un P.E.P. ¡Un P.E.P! Sí, porque sé que eres muy malo A ver, a ver, pero... ¿Qué es lo que quieres? ¿Jugar un P.E.P. para regresarme mi cuenta? Sí, ejemplo... Yo hago un P.E.P., si yo te gano Voy a filtrar tu cara Y aparte que estoy en tu cuenta Pero, ¿cómo voy a saber Que tú vas a cumplir con eso? Eh... Si, la palabra tienes que confiar en mí Tengo todos nuestros datos ¿Sabes que confiar en mí? Sí, yo, y si tú ganaste A verlo tu cuenta No me tienes que dar ningún dinero Y después no publico esa puerta nunca Obviamente me la voy a quedar, ¿no? Pero me la voy a quedar Me parece bien Lo tengo que aceptar a fuerza Mira, bueno, ya Está bien No, no, ya, 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 ya Ya, 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 ya Está bien, está bien Vamos a dejarlo así Voy a aceptarlo Voy a aceptarlo Yo te lo juro que cumplo Pero dame ese video Se te está aquí Lo tienes que grabar por siempre ¿Por qué? Te voy a humillar Bueno, está bien, está bien Ya, ya, ya Ya, hasta aquí Entonces ¿Y qué día va a ser? Vale, vale, entonces Nos vemos, rata Ya, ya, cállate No, no, ya, ya, ya Ya, ya, ya Está bien, está bien Nos vemos, nos vemos, rata No, no, ya, ya